¡Largaron el premio Grillo del Nilo! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista el número 2, Cara Blanca, tira medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Samurai Nikki. En la tercera ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista el 1, Life and Glory. En la cuarta ubicación por el centro de la pista el 4, Kriptonita Inn. Van en busca llave la señal de marcatoria de los 1.000 metros, como puntera el 2, Cara Blanca, enseña el camino cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Samurai Nikki. A cuerpo escaso viene corriendo ganando terreno por el 1, Life and Glory. En la cuarta ubicación por el centro de la pista el 4, Kriptonita Inn. Luego se viene desempeñando por el lado interior de la pista el 8, Halley Sproul. Este viene perseguiendo el 7 de Shea. Enfritan la señal de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera el 2, Cara Blanca, enseña el camino en su busca abierto el 3, Samurai Nikki. Más abierto lo viene haciendo por el centro de la pista el 4, Kriptonita Inn. Arreglado interior de la pista lo viene haciendo el 1, Life and Glory. Más abierto el 8, Halley Sproul. Descuentan los últimos 300 metros para el disco, domina la carrera el 3, Samurai Nikki. Va estirando ventaja sobre la competición número 4, Kriptonita Inn. Que abierto va resueltamente, busca el puntera. Pero descuentan los últimos 150 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza. Y abierta va dominando el 4, Kriptonita Inn. Último 50 metros para el disco, se va a imponer el 4, Kriptonita Inn. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Samurai Nikki. La tercera ubicación para el 8, Harry Sproul. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el disco, se va a imponer 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 el disco. Gracias.